¿Qué tal? Nosotros somos el grupo... ¡Triple 20! Estamos aquí en Hiculecán, Sinaloa, en las instalaciones de nuestros amigos del debate, promocionando nuestro más reciente sencillo. Se titula Ya no quiero de Luis Ángel Lomelí. Próximamente, para que esperen, ni yo me entiendo de Luis Gonzalo Lomelí. Para que nos sigan en las redes sociales, como Triple Tuning Music, ahí verán nuestras más recientes actividades, para que vean Instagram, Facebook, YouTube, ahí verán cosas nuevas de sus amigos Grupo Triple 20. Así nos vamos a presentar... Casiel Guerrero, requinto. Luis Márquez, primera voz. Efraín Salazar, armonía y segunda voz. Luis Mendoza, tuba. Para que nos apoye toda la gente. Muchísimas gracias. Saludos.